Música Vamos a poner de pie Vamos a ver la palabra de Dios Allá, Colosenses 1, 22 Colosenses 1, 22 Vamos a meditar la palabra del Señor ¿Por qué no leer 21, 22? Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños Enemigos, en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado Palabra de Dios Vamos a orar Ruego comité de junta local Por favor, orad por mí Alabado sea el nombre de Jesús Santo y sublime y soberano misericordioso Digno y suprema alabanza Oh Dios Santo Señor Ruego Señor, ayúdame Háblame De poder, autoridad y misericordia Santo y sublime y soberano Dios Santo poderoso Aleluya, santo Dios Hay poder, hay autoridad y libertad Santo misericordioso Amén, amén Dando unas alabanzas Tome asiento Bueno Hemos visto La palabra de Dios Lo que cada creyente Cómo tenemos que estar Delante de Dios Delante de los hombres No podemos vivir Cualquier forma Cualquier manera Tal vez soy cristiano No, cristianos Debemos estar Diferente de los demás No igual Sino diferente Algunos piensan Yo no tomo Yo no fumo No comito Ningún errores Pero hay otra Forma Imita al mundo Hay otra forma Dentra a la iglesia Costumbres de El mundo De afuera Mayor parte Señoritas Trae con sus modas Y jóvenes Trae con sus Palabrerías Hablando Riendo Y jugando ¿Por qué? Porque no hay temor De Dios No tienen miedo A Dios Algunos no han entendido Son bautizados Arrepentidos Pero no han entendido Lo que es vida cristiana Para ellos Parece que la vida cristiana Es un fuego Pero uno Entendiendo bien La palabra de Dios No es fuego No es Tal vez Pasatiempo Vida cristiana Tiene alto grado Vida cristiana Tiene algo grande Y vida cristiana Cuando uno tiene Buena conducta Tiene una garantía Y cualquier Pastor O cualquier Líder Cualquier Hermano Dice Este Si es Cristiano Le da Una Recomendación No Habla Mal Sino Bien Por ahí Por ahí Me preguntaba A mí Esta semana Pastor Pastor Ayúdeme Aunque no era Nuestra iglesia Me dice Pastor Ayúdeme Si se Hablo mal Corríjame Corríjame Pero si hablo bien Explíqueme Hablando por pastores Es Especialmente Hablando por pastores Dice que Hay hermanas Anda Anda pintada Anda Puesto Maquillaje Anda Puesto Falda Arriba De la rodilla Anda Mal Conducta Sino Sino Que Esa Persona Le da Plata Al Pastor Y Quiere A ellos Más A otros Que no Andan Así Yo le Dije Ese Pastor No es Pastor De Oveja Ese Pastor Es Interés De Tenero Para Él No importa Nada Que se pierda O que se salve Con tal Que Haga Plata Y no Corrígue Pero Otros Hay Defectos Hay Problemas Hogar Familiares Pero Eso Se está Pendiente Viendo A Esa Persona Que Anda Bien Con Dios No Toma En Cuenta Para Nada Pero Otros Que Anda Mal Es Para Todo Entonces Yo Le Digo Que Eso No Es Pastor Ese Es Pastor Imitando Ese Pastor No está Preparando Para La Salvación Está Preparando Para La Condenación A A veces Hay Mucho Que Hablar De Eso Porque Hablamos Un Rato Hay Otro Pastor Vende Hierbas Hace Buena Suerte Prendiendo Vela Candela Cura Hace Brujería Y Será Pastor Pastor De Satanás Entonces Aquí Gracias a Dios Los que Hoy Entiende Poquito A poquito Ha corrigido Ellas Mismo Ha bajado Falta Ha dejado De pintar Uña Ha dejado De andar Todo Vestido Ha pegado Al cuerpo Ya no veo Como antes A los jóvenes Antes Venía Al culto Paraba Afuera Acercaba La cantina Compraba Cerveza Compraba Cigarrillo Y fumaba Y como Que gran Cristiano Se ponía En la puerta No lo he visto Esta vez Este dos años No lo he visto No sé Si era Igual O dejaría Ya cambió No sé Pero hay Otra Forma Hay otra Manera Ahora 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 ya No es Cigarrillo No es Cerveza No es Alcohol Ahora es Droga Como hace Como hace el diablo Como quiera Hacia un Predicador Como aquí Junta local Cuando toca Predicar Hace posible Para predicar Para adornar Para mejorar Para hacer Para hacer Comprender Pastor Sufre Señor Que le llevo Señor Que le predico En eso Me muestra Unos pasajes Y unos Que no le gusta Hable de esa Forma De esa Manera Pero Dios Quiere que Hable Dios Me guarde Porque no estoy En interés De nada Tomeme decisión Servir Al Señor Pase Lo que pase No lo digo Los hermanos No me da Me da Cualquier cariño Para colita Pastor Pero yo Con eso Cuando hay Algo Problema Tengo que Corregir Tengo que Exhortar Y tengo que Hacer sentar La banca Ahora Yo lo veo Cuando yo Llegué Culto Martes Culto Jueves Era 130 140 Hasta 150 Sábados Igual Y domingo Por la noche Era 280 300 Pero ahora Está Baje 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 Todo Yo le digo Señor ¿Qué pasa? ¿Será que no Enseño Bien ¿Será que no Predico Bien Ayúdame Yo creo que Señor Usted no me Trajo Otra vez A esta Iglesia Para que yo Termine Acabe La Iglesia Para algo Han de Ver Traído Quiero ver Ese Resultado A veces Toca Llorar A veces Hablar A Dios Seriamente ¿Qué me Pasa? Corríjame Estoy mal Somos Hombres Humanos Carne Hueso Podemos Tener Dife Oye Que vocación Pero Mi Dios Es Dios De Sabio Mi Dios Cuando uno Pide Con el alma Con el corazón Muestra Esto Está Mal Qué Hermoso Dice Aquí Apóstol Pablo El texto Que leemos A vosotros También Quieres En otro Tiempo Extraños Hasta Enemigos Éramos Enemigos De Dios No le gustamos Que prediquen Enseñen Enviten Entonces Dice Vuestra mente Haciendo malas Obras Ahora Os Ha Reconciliado Hacemos malas Obras Vivimos mal Vivimos mal Familia Entre Hermanos Pero Hoy Cuando hay No hay Hermano Como Está Hermana Como Está Visita Entre Familia No Estamos Tal vez Viva Uno Viva Yo Acá No La Biblia Dice Mira Cuán Bueno Y cuán Delicioso Es Habitar Juntos En Armonía Con Amor Cariño Dice La Biblia En su Cuerpo De Carne Por Medio De La Muerte Para Presentaros Santos Sin Mancha Erevisible Delante De Él Medio De La Muerte ¿Quién Murió? Jesucristo Murió En la Cruz Del Calvario Por Amor De Esta Iglesia Por Amor De Estas Señoritas Por Amor De Esta Juventud Y A veces Yo Le Digo Yo Creo Que Nosotros Somos Mal Agradecidos Dios Quiere Hacer Algo Bueno Y Nosotros Respondemos Cosas Que No Conviene Pero Amados Hermanos Dice Dios Manda Que Seamos Santos Santo 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 Es Pegado En Pared Santo Es Un Carne Hueso A Esos Carne Huesos Manda Decir Seamos Santos Porque El que Llamó Es Santo El que Llamó Llama Jesucristo El no Tiene Nún Pecado El es Santo Puro Limpio Por eso El quiere Que la Iglesia Sea Santa Pura Limpia Fíjese Primera De Pedro Capítulo Uno Versículo Quince Y Dieciséis Que Dice Sino Que Como Aquel Que Os Amó Es Santo Si También Vosotros Santos En Toda Vuestra Manera De Vivir Andar Caminar Hablar Estar En la Casa Fuera De La Casa En la Casa Hay Padre Madre No Permite Desorden Pero Verdaderos Cristianos En la Casa Frente De Padre Madre En la Calle Estudio Trabajo Ahí Está Frente De Nosotros Jesucristo No Vemos Porque Él Es Espíritu Entonces Que Hermoso Porque Escrito Estás Santo Porque Yo Soy Santo Parece Duro Parece Difícil Cumplir Lo Que Dice La Biblia Pero Siempre La Biblia Le Da Un Aliento Aunque Para Nosotros Es Difícil Pero Para Dios Nada Imposible Miremos Todos Los Días El Autor Consumador Que Está Sobre Todas Las Cosas Él Es Dios Santo Fíjese Dice Él Ha Hecho Posible El Mismo Él Ha Hecho Posible El Mismo Romanos Hay Verso 22 Que Dice Capítulo 6 Verso 22 Dice La Palabra De Dios Más Ahora Que Habes Sido Libertado Del Pecado Hecho Siervos De Dios Tienes Por Vosotros Fruto De Santificación Y Como Fin La Vida Eterna Vida Eterna Más Más Ahora Que Habes Sido Libertado No Somos Carcelados Cuando Yo Estaba En El Mundo Perdido Mi Esposo Tenía En La Mano No Me Dejaba Saler A La Calle Tenía Miedo Que Yo Emborrachada Ahora Ahora No Me Tiene Esposa Ahora No Me Tiene Hijo Ahora No Me Tiene Nietos Ahora Me Dija Libre Porque Soy Libre Libertado Jesucristo Con Él Ando Bien No Tengo Problema Mire Amados Hermanos Esto No Significa Una Perfición Sin Pecado Cuando La Biblia Dice Ahora Que Corresponde Esto El Bautismo Nos Salva Pero No Quitando Inmundicia Obstáculo De La Carne Vendrá Tentación Habrá El Alma Que Fue Liberado Alma Que Fue Purificado Alma Que Fue Santificado Limpiado Está En la Guerra Propio Satanás Aquí hay Buenos Jóvenes Y Buenos Líderes Permanezca Fiel Amados Hermanos Jóvenes Hermanas Señoritas Dios Te Ama Dios Necesita Si Valemos Somos Importantes Necesario Por eso No hay Que Descuidarse Hay Que Estar Pendiente Con La Salvación No hay Que Jugarse Esto Esto No Significa Una Perficio Sin Pecado Que Dice Primera De Juan Uno Ocho Léalo Hermanos Mire No tuvimos Culto Escuela Dominical Ahora Vamos Despacio No se Solo Contar Lo que De pronto Están Apurados Yo No soy Apurado Yo vivo Aquí Nomás Yo subo Unas Pocas Gradas Ya Paso A Descansar No Tengo Problema Bendito Nombre Jesús Jesús Que Dice Si Dicimos Que No Tenemos Pecado Nos Engañamos A Nosotros Mismos Que La Verdad No Está En Nosotros Si Nosotros Pongamos Ya Joven Adulto Que Digamos A Mí No Me Viene Tentación A Mí No Me Viene Problema A Mí No Me Viene Deseo Es Pura Mentira Los Que Quiere Seguir Fiel A Dios A Ellos Le Persigue Pero Los Que Andan A Medias Un Poquito Para Dios Un Poquito Para El Mundo De Que Va Preocupar El Enemigo No Preocupa Uno Que Quiere Dejar De Espalda Al Enemigo A Ellos Persigue A Ellos Busca Trae Trampas Cuanto Sabe Hacer Trampa Para Coger Ratones Si Sabe Y si Coge Ratones Que Hacen Matan Bueno Porque No puede Comer Porque Ratones No Come Entonces Nadie Puede Dicir No Tengo Nada Todos Tenemos En Pensamiento Mirar Gracias a Dios Hermanos Cabas Cangos Pusieron Este Vidrio Aquí Ay Lindo Verá Sido Oscurito Para que No vea Nadie Bueno Gracias a Dios Acá no pasa Ningún Minifaldas Una vez Finadito Domingo Zúñiga Decía Que invitó A un Pastor Para Predicar Y Unas Hermanas Medianuevas No Estaban Maduras Se Entraron Primera Fila De De Casi Cerca Del Púlpito A Sentar Con Minifaldas Y Ellas Ponían Una Pierna Encima De Otra Pierna Pero Por Abajo Entonces El pastor Invitado Quería Evitar De Mirar Ese Desorden Disque Hacía Hay Hay Poder Hay Poder Quería Tapar Pero Así Que cuando Uno Dice Hay Poder Jesús Hay Que Tapar Por Completo Hay Que Mirar Por Otro Lado O Hay Que Leer La Biblia Mejor No Alzarse Y Solo Sufro Por Las Hermanas Jóvenes Bueno Los Que Tienen Vestidito Largo No Tenga Miedo Si Dice Por Eso Tontita Bobita De Gracias A Dios Algunos En el Mundo En la Calle Dice Si Subiera Esa Falda Un Poquito Mucho Más Bonita Hubiera Sido Dígalo Soy Fea O Bonita No Para Usted Sino Para Mi Dios El Día Que Yo Me Case Para Mi Esposo Porque Mi Esposo Tiene Derecho Conocer Mi Cuerpo Pero Si Ustedes Andan Todo Arriba De Rodillas Que Va Conocer Esposo Porque Anda Haciendo Una Propaganda En La Calle Ofreciendo La Iglesia Debe Ser Distinguida Separada La Iglesia Debe Ser Alabada Honrada Tanto Hombres Mujeres A veces Los jóvenes Cuando Está bien Tapadita No Mira No Cierto ¿Qué Dice Yo No Diga Pero Cuando Algo Chistosito Dice Mire Algo Jóvenes Dera ¿Cómo Sabe El Pastor? Porque El Espíritu Santo Me Dice Entonces Sino una Condición El cual El creyente Está plenamente Sometido A la Voluntad De Dios Inconsagrado Para Servicio De Dios Necesitamos Bien Consagrados Dormiditos Yo estoy Viendo ¿No está Dormidas? Por ahí Arrenconado Y lo veo Cerrado Los ojos Ahora No quiero Oración Ahora Diga Más Vale Hable 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 ¿Cuántos Quieren Que Hable Dios ¿Cuántos Quieren Que Dios Llegue A su Alma A su Vida A su Corazón Consagrados A Servicio Cuando La Conciencia Se Mantiene Limpia Delante De Dios Por el Arrepentimiento La Dedicación Entregar Por Completo Al Corazón Del Creyente No Lo Condena Nadie Cuando Uno Está Entregado Por Completo A Dios No Hay Peligro Nuestro Maestro Abogado Pastor Es Jesucristo Que Anda Por Todo Este Pastor Carne Hueso Puede Estar Cansado Dormido Pero Jesucristo No Come Jesucristo No Cansa Jesucristo Veinticuatro Horas Sale Entra Entra Con Uno Bendito Nombre Jesús Fíjese Que dice Primera De Juan Tres Veintiuno Abran La Biblia Estudien Que Perezosos Para Abrir La Biblia Que Haría Como Yo Predicando Y Buscar La Biblia Sentados Con Gana De Sueño No Abre La Biblia Dice Aquí Amados Si Nuestro Corazón No Nos Reprende Con Con Chanza Tenemos En Dios Nuestro Corazón Que No Reprende A veces Vivir Sufriendo Cuantos Vivirá Sufriendo Y Cuantos Tendrá Pecado Ocultos Espérese Va a Hacer Pasar Vergüenza Un Día Más Vale Confiese Aparte Hacer Que Hoy No Pasar Vergüenza Delante De Mili Y Millones Y Aquí No Somos Ni Tres Cientos Más Vale Dicer Señor Perdóname Me Me Equivoqué Perdóname El Primero Es Que El Creyente No Puede Evitar El Pecado Se Escucharon Se Escucharon Acá Junta Local No Más Han Escuchado Hermanos Se Escucharon Espéreme El Primero Es Que El Creyente No Puede Evitar El Pecado El Siendo Que No Puede Pecar Cuántos Dice No Puedo Pecar Cuántos Dice Pecado Me Huele Feo Tengo Un Olor No Ve que Algunos Jóvenes Viene Trabajo Saca El Zapato Ahoga Los Compañeros Hay Pobre Jesús Que Hago Desordenados Hay Que Sacar Zapato Lejos Uno Hay Que Saber Que Pie Tiene Que Olor Tiene Yo Si No Tengo Problemas No Uso Ni Sodorante No Uso Nada Si Llegó Olor Si Llegó Olor Como Ha Sido Olor De Viejo Igual No Hay Problema Hermano Cuando Uno Anda Con Cristo Estamos Completos No Hay Miedo El Punto De Vista Correcto Es Que El Criente Puede En El Pecado Para No Es Necesario Que Tal Cosa Porque No Hay Tal Vez Andar Disimulado Para Caer Pecado Hacer Pecado Es Rápido Pero Hay Que Cuidarse Cuídese Hermanos Casados Si Cuida A su Esposa O Dijano Más Tiene Que Cuidar Pues Que Dice A la Esposa Hay Que Dar Platica A la Esposa Hay Que Dar Buen Desayuno Buen Almuerzo Buena Merienda A la Esposa Hay Que Dar Buena Ropita Cuidado Afuera Está Ofreciendo Muchas Cosas Otro Quiere Quitar Otro Quiere Robar Hermanos Hermanos Ama Tu Marido No Deje Llevar Lobo Cuídese Pero Pero A veces Dicimos A estos Campanderos ¿Para qué? Dicimos Pero Diablo No Ve Eso Diablo Pone Tremendo Trauma Para Para Criticar Para Murmurar Para Señalar Para Dicir No Dijiste Que Era Firme Mucho Cuidado La Salvación No Es Juego Seguir Al Señor No Es Juego No Es Casualidad El Punto De Vista Correcta Es Que El Creyente Puede En El Pecado Para No Es Necesario Que Tal Cosa Ocurra Amados Hermanos Sigamos Al Señor Filipenses 2 15 Con Eso Termino Fíjese Para Que Seáis Eres Exibles Sincillos Hijos De Dios Sin Mancha En Medio De Una Generación Malibna Perversa En Medio De Lo Cual Resplandece Como Luminarse En El Mundo Como Este Florecente Como Ilumina Esta Iglesia Dios Iluminará Nuestra Alma Nuestro Corazón Nuestro Espíritu Cuantos Le gusta Vivir Una Vida Santidad Cuantos Le gusta Vivir Una Vida Pureza Cuantos Le gusta Andar Sucios O Andar Limpios Andamos Sucios Cuando No teníamos Cristo En Corazón Pero Ahora Tenemos Cristo Nuestro Jesucristo Es Limpio Y Él Quiere Que la Iglesia Que Limpie Todos Los Días Y Mantenga Puro Habrá Alguien Poner De Pie Analyse Piense Reconozca Que Tiene Que Tiene Amados Hermanos Jóvenes Dios Quiere Salvar Dios Quiere Perdonar Dios Quiere Cambiar Dios Quiere Santificar Purificar Pongamos De Pie Hermanos Mucho Cuidado La Biblia Está Enseñando Sintachable Puros Limpios Santos Venga Hermanos Venga Señoritas Acérquese Solo Reconozca Solo Diga Señor Perdóneme Mi vida Es así Señor Mi alma Es así Señor Ayúdame 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 Vivir Dios Santo Oiga Señor Jesucristo Alabado Sea Nombre Jesús Santo Es Señor Santo El Señor Alabanza Espíritu 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 ¡Gracias!